Sector Salud le responde al ministro Jaramillo. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha generado polémica con sus declaraciones sobre la pandemia del COVID-19. Primero, cuestionó a quienes se vacunaron, llamándolo un gran experimento. Yo tengo tres de Sinovac. Toda la nueva tecnología es una tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. Ahora, en una reciente intervención ante la Comisión Séptima del Senado, el ministro Jaramillo afirmó que la ampliación de camas UCI en Colombia durante la pandemia fue motivada por intereses económicos. Y muchos se los pagaron. Les pagaban por cama abierta en cuidados intensivos. Entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidados intensivos porque fue un negocio. Era para salvar la gente, pero el negocio estaba ahí oculto. Porque así no estuviera llena la cama, le pagaban. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las unidades de cuidado intensivo como las ampliamos aquí. Ninguno. Pusimos unidades de cuidado intensivo en sitios en donde yo nunca me hubiera dejado entubar. Yo, salvo mis niños, salvaba a mis niños en Bucaramanga, en Nibagué, en Suecia, donde estuve siete años y medio, en la unidad de cuidado intensivo. Hay que tener respeto por las unidades de cuidado intensivo, hay que tener respeto por las enfermeras, por los médicos. Ante ello, varios expertos del sector salud no dudaron en pronunciarse y condenar las declaraciones del ministro Jaramillo. Entre los primeros en pronunciarse estuvo la Asociación Colombiana de Infectología, que defendió el aumento de la capacidad instalada de UCI en el país. Por su parte, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, destacó que en varios países del mundo, la falta de camas UCI llevó a que las muertes aumentaran y que acá, el aumento de la capacidad salvó miles de vidas. Otro de los que se pronunció fue el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. La capital fue una de las ciudades del país que registró mayor aumento en la cantidad de camas UCI disponibles y que, sin embargo, se enfrentó en varias ocasiones a llegar al 100% de su capacidad disponible. Si quiere conocer la ampliación de este y más noticias, visite eltiempo.com.